Porque ella sí me ama, oh, oh, oh Ella va a hacer el remix, catamarán Oh, 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 oh No me mientes la cara, oh, oh, oh No nada más y nada menos que el Jiggy D El nerdo que se la sabe todo Dile Remix Catamarán con yo, ticho papá Tú me dices todo el tiempo, oh, oh Que es tu amor para mí Que no existe nada más importante en tu vida que yo Y camino recordando todo lo que pasó entre tú y yo Se le hace increíble que estuviera contigo Antes de rato no me da cuenta que es ella Ella sí me ama, oh, oh, oh Ella no es como tú, no es como tú, no es como tú No me miente en la cara, oh, oh, oh Ni se mire después, oh, oh, oh Porque ella sí me ama, oh, oh Ella no es como tú, oh, oh No me miente en la cara, oh, oh, oh Ni se mire después, oh, oh, oh Pa' qué te hago tú me llamas Si no estás dando cuenta son las cinco de la mañana Que estoy en la cama con la señorita drama A diferencia de cuya ella sí que es una cama No, ella no es como tú, no me miente en la cara Como lo haces tú Incluso, ella es más linda Ya repetiste, ojalá te rinda Ahora estoy mejor sin ti No tienes acceso al diapis Si te sientes así, pues levanta la mano Ando por catamarando, catamarrando Porque ella sí me ama, oh, oh Ella no es como tú, oh, oh No me mientes en la cara, oh, oh Y se mire después, oh, oh, oh Porque ella sí me llama, oh, 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 pero ya no es como tú, más como tú, oh, 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 no me miento en la cara, oh, 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 y se brille después, oh, oh, oh Porque ella sí me llama, oh, 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 ella no es como tú, oh, 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 no me miento en la cara, oh, 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 y se brille después, oh, oh, oh Porque ella sí me llama, oh, 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 ella no es como tú, oh, 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 no me miento en la cara, oh, 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 y se brille después